Fundiendo core lo que hay, ay ay, ay ay ¿Quién no anda a core lo que hay? Fundiendo core lo que hay, ay 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 ¿Quién anda a core lo que hay? Se despega like a Rocky Una vez, una vez, honey Baby, no lo pares Si es la que eres, pues la que hay Y Peter Sounder, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Lo beben más ojai Compado y fíter, con limón, no quiere tan queráis Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy, hoy no va a portarme bien Toca payday y me vacila, tiene que cien Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche, el vecino atras Let's hop and crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, acabo fixa Let's put it, guys, la partidita al solitar Get a top around, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Mélemelo pa'l otro lado, yeah, 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 yeah Oh yeah, oh yeah, no, que se montone Tranquilo, suéltame los botones Los mamas y a mí me hacemos conen Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rujo, man, si no meto un agua cero BBM, very big, monetero Quieren dinero Fumiendo, cobre la que hay Ay, 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 ay that's Gnona, cobre la que hay Ay, 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 ay of Fumiendo, cobre la que hay Ay, 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 ay Gnona, cobre la que hay Ay-, ay, 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 ay Pretty.. Woo! Woo! Gracias.